Llegó un momento en la vida de TodoTaco en la que tiene que tomar una decisión muy difícil, y es la de decidir cuáles son sus animes favoritos. Decidir cuáles son mis animes favoritos sin duda ha sido complicado, y eso es decir poco, ya que escoger entre los más de 500 animes que he visto durante toda mi vida es algo que pensé que no tendría que hacer nunca. Pero como dije al principio, es algo que TodoTaco ha hecho o tiene que hacer, o quizás no, pero al tener un canal de YouTube, creo que se convierte en algo imprescindible. Por lo que llegué a la conclusión, debía escoger cuáles son mis animes favoritos, y no me basaría en ningún aspecto propio del anime, es decir, no me basaría en animación, historia, banda sonora o algo por el estilo, sino que sería, y lo digo claro, el impacto que han tenido en mi vida. Por lo que, hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nioh, y sean bienvenidos a mi top 10 animes favoritos, y sin los cuales yo no estaría hoy aquí. Antes de comenzar, decirles que sonó por aquí y los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Y ahora sí, sin más dilación, podemos comenzar. Número 10. Kekai Sensen Kekai Sensen llegó a mi vida en un momento en el que necesitaba un poco de diversión, y no porque estuviera triste, sino porque sentía que las comedias que veía, ya sea anime o no, no lograban sacarme esas risas a carcajadas. Pero entonces llegó Kekai Sensen y logró divertirme con cada episodio, algo que muchas series no habían hecho en mucho tiempo, y esa es la razón por la cual está en mi top. ¿Por qué Kekai Sensen me hizo reír? Número 9. Baby Sticks. Baby Sticks fue el anime que me introdujo al mundo del espoco, un mundo que hasta ese entonces no conocía, y que agradezco del conocer, ya que los espocos no son simples animes de deporte, sino que son algo más complejos. Mostraron unas historias cautivadoras, las cuales muchas de ellas nos motivan identificándonos con los personajes. Y eso fue lo que me pasó con Baby Sticks, me mostró una historia donde el personaje no era el más badass ni un prodigio, sino que era alguien que se enamoró de lo que le gustaba, y con mucho esfuerzo llegó a conquistarlo. Y esa es la razón por la cual Baby Sticks está aquí, porque me motivó. Número 8. Golden Time. Golden Time es el anime el cual tengo por tradición verlo una vez al año, ya que la primera vez que lo vi, pasaron un par de cosas. La primera es que como sabrán los que hayan visto Golden Time, es un anime que está ambientado en la universidad, y pues era mi primer año en la universidad, por lo que me sentí muy identificado. Y la segunda es que fue de los primeros animes que vi en emisión, créanme cuando les digo que literalmente contaba las horas y minutos para el estreno de cada capítulo. Así que podemos decir que Golden Time se encuentra aquí porque me enseñó a disfrutar de los animes de temporada en emisión. Número 7. Naruto. Puede que decir que Naruto es uno de mis animes favoritos o en algo cliché, pero Naruto fue el primer anime que me recomendaron, por ende fue el primer anime que vi sabiendo bien lo que era un anime. La historia de Naruto me atrajo de una manera increíble, me sorprendió cada fracción de Naruto, desde su inmenso mundo ninja hasta sus pegadizas y emocionantes canciones. Tengo un infinito anécdotas con Naruto, desde conocer nuevos amigos hasta discutir y debatir por quién era el mejor personaje. Y si bien es cierto, los años han pasado y me he visto cientos de historias tan buenas o mejores como la de Naruto, siempre pero siempre Naruto estará en mi Kokoro. Número 6. Gundam Wing. Tomodachis, ¿recuerdan esas amistades que conocen cuando son niños pero por alguna razón se alejan, pero años más tarde se reencuentran? Pues Gundam Wing es eso para mí. Fue un anime que vi cuando era un niño, pero que lo olvidé y ya de grande lo volví a encontrar y me trajo tanta nostalgia que cuando lo volví a ver me sentí como aquella frase que se dice fue como la primera vez. Y esa es la razón por la cual Gundam Wing se encuentra aquí, porque me hizo recordar a lo que pensé que había olvidado. Número 5. Digimon. Digimon es la respuesta a una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Cuál fue el primer anime que viste en tu infancia? Y pues la respuesta es Digimon. Es más, recuerdo que mis primeros juguetes fueron de Digimon, por lo que puedo decir que esas pequeñas cosas que nos hacen niños, como juguetes, juegos o series animadas, para mí fueron representadas por Digimon. Y sí, Digimon está aquí porque es la parte de mí a la que llamo niño. Número 4. Dagnok. Dagnok es una de esas series que todo mundo que conocía y veía anime me la recomendaban hasta la sociedad. Y debo admitir que soy de las personas que mientras más me recomiendan algo, más en pendiente lo pongo. Y creo que puse a Dagnok en pendiente por bastante tiempo. Pero qué gran error cometí. Cuando por fin vi Dagnok por primera vez, el cerebro por poco y me explota. Y solo podía decirme a mí mismo, ¿por qué esperaste tanto tiempo para ver esta obra de arte? Y de aquel día, me he quedado fascinado con Dagnok. Y cada vez que estoy aburrido, siempre la veo nuevamente. Y ahora que lo pienso, es de los animes que más he visto. Solo estando a la par con el número uno. Y sí, Dagnok está aquí, porque fue el anime que más me impresionó. Número 3. Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho es para mí lo que para muchos es Dragon Ball. Es mi shonen por excelencia favorito. Amo cada personaje, sus historias, batallas, su banda sonora. Me gusta todo, absolutamente todo de Yu Yu Hakusho. Y llegados a este punto, me quedo sin palabras para expresar el cariño que le tengo a Yu Yu Hakusho. Y la simple razón por la cual está entre mis animes favoritos, es por esa. Es porque simplemente me gusta. Número 2. Sword Art Online. Cuando comencé a ver anime, veía siempre recomendaciones de mis amigos, como por ejemplo Naruto, que lo mencioné antes. Terminaba uno y pedía que me recomendaran el siguiente. Así estuve durante un tiempo y pensaba que eso sería todo. Una vez que terminara de ver las recomendaciones de mis amigos, pues ya no vería más animes. Hasta que cierto día un amigo me recomendó a Sao. Me dijo tienes que verlo sí o sí. Y lo comencé a ver cerca de la medianoche. Y fue el primer anime por el cual me desvelé. En mi cabeza solo pensaba, ¿cómo es que en el anime pueden existir historias así? Quiero ver más. Apuesto que no solo existe Sao, sino que hay otras grandes historias por descubrir. Y así fue como Sao fue el anime que encendió esa llama dentro de mí. Sao es la responsable en que me convirtiera en un otaku. Y estoy seguro que Sao es el anime que hizo posible que hoy en día esté haciendo este video. Sé que Sao tiene muchos defectos y no es el mejor anime del mundo, pero para mí significa el inicio de todo. Y esa es la razón por la cual se encuentra en Mi Talk. Número 1. Zoix. ¿Por qué coloco a Zoix como número 1? ¿Qué hace que Zoix esté en primera posición y sea mi anime favorito de favoritos? Y la respuesta es que no lo sé. O al menos no es algo fácil que puede expresar con palabras. Y la única posible respuesta que se me viene a la cabeza es que he visto Zoix durante toda mi vida. Es un anime al cual le tengo mucho cariño porque fue de las primeras historias que me cultivaron y sobre todo que hicieron volar mi imaginación. Fue el primer anime cuyo opening me aprendí de principio a fin, cuyos personajes y capítulos recuerdo en memoria. Así que la mejor respuesta que tengo a la pregunta ¿Por qué Zoix es mi anime favorito? Es porque Zoix es para mí sinónimo de nostalgia. Y bueno tomaches eso fue todo por tu ocasión, espero que el video les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y me despido hasta la próxima. Adiós. Adiós.